4. No puedo seguir hablando de esto. A ver, hay una noticia que está por ocurrir, que es que es muy probable que en las próximas horas, o así dice la noticia, por ahí él me corrija, vaya detenido nuevamente el dirigente social, el dirigente político Luis De Lía. Luis De Lía estuvo preso en diciembre del año pasado, ciento y pico de días, de una manera completamente injusta, dispuesto por el juez federal Claudio Bonadio, en una causa que no se entiende que le recriminaban. En este caso, pareciera haber algo más concreto, porque tiene que ver con la famosa toma de la comisaría de La Boca, y está condenado por un tribunal oral, y por Cámara de Casación confirmada la condena, y lo que ha ocurrido es que la Cámara de Casación dijo no alugar al recurso extraordinario ante la Corte, con lo cual la condena queda firme, y el próximo paso lógico respecto de este recorrido, no digo que sea justo, sino que lo que uno espera es que De Lía vaya preso nuevamente. A ver, no sé si expliqué bien cuál es el proceso judicial. Sí, sí, lo expliqué así bien. Bueno, y contanos qué pensás que va a pasar, tu reacción, tus argumentos. El Tribunal Oral Federal 6, por la protesta en la comisaría de La Boca, el día que asesinaron a Martín Cisneros, me dio cuatro años de prisión. La Cámara de Casación, de las diez imputaciones, me bajó nueve. Y anuló también la inhabilitación para ejercer cargo público durante ocho años, ¿no? O sea, de diez imputaciones me sacó nueve. Ahora, de los cuatro años, después de haberme bajado nueve imputaciones, solo me bajó tres veces. No sé si me entendés. O sea, que te bajó un montón de causas, pero te bajó un poco la condena, de manera que tengas que ir preso. Claro, o sea, evidentemente, los jueces que conforman esa Cámara, bueno, Mike, que es ministro de Vidal hasta hace poquito, Rui, un hombre de Videla, un hombre que ya se juega durante la dictadura. Bueno, estos son los tribunales que tenemos, de los cuales había cuarenta imputados. El único imputado para el cual no prescribió la Cámara era la causa para mí, ¿entendés? La causa estuvo dormida a catorce años, la resucitaron el año pasado y ahora me meten preso por una protesta social que yo acompañé a raíz del crimen de un dirigente como Martín Cisneros. Y te cuento una paradoja de la historia. El que asesinó a Martín Cisneros, Juan Carlos Duarte, un sicario que vendía droga para la Comisaría 24 de La Boca, estuvo nueve años preso, salió en libertad y sigue viviendo frente a la Comisaría de La Boca y lo acaban de denunciar las organizaciones sociales de La Boca que volvió a vender droga para la Comisaría. Digo, esta es la Argentina de Macri, ¿no? Luis, te corresponde, según lo que dictaminó la Cámara de Casación, ¿qué condena ahora? No, no, que cuatro me bajaron nueve imputaciones y de cuatro años me bajaron a tres años y nueve meses. Y deberías cumplir la mitad de eso, o sea... No, no, hoy puedo cumplir los cuatro años del cumplimiento efectivo. Ahora, ¿querés que te diga algo? Si vuelven a matar un dirigente como Martín en cualquier lugar del país, yo estoy, digamos, vinculado a esto, vuelvo a acompañar la protesta. ¡Gracias! ¡Gracias!